No os lo he contado. Ah, esto lo sabéis los de Twitter. Pero esto los demás no lo sabéis. No lo sabéis, ¿no? Mi móvil. Mi móvil. Es progreiris. Mi móvil. Es progreiris. Y diréis. ¿Qué me estás contando, Lisa? O sea, ¿qué me estás contando? Vale, os voy a contar la situación, ¿vale? Yo estaba escribiendo en Discord con mi móvil. Tú, 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 ahí en la camita. Tú, 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 tú. Y mandé un mensaje que digo, no eres idiota. ¿Vale? O sea, esto que estás hablando con una persona que dice, soy tonto, y dices, no eres idiota. Vale, pues le mandé un no eres idiota. Y cuando estaban mandando un no eres idiota, de repente veo como mi móvil, en la parte de abajo, me pone, pues, una palabra aleatoria, no aleatoria, no, de estas sugeridas para el autocorrector. Lo veo y digo, hostia, estoy fumadísima. Digo, joder, le veo en todas partes a este pixel, yo no sé qué me pasa. Nada, debe ser cosas de mi cabeza. Y luego digo, voy a ir un momento a Twitter. Digo, es que esto no puede ser. Voy a ir un momento a Twitter y voy a escribir la misma frase, el no eres idiota. Y antes de escribir idiota, ¡Freno! Mi móvil ha decidido que las palabras, que las palabras que tenía que sugerirme el móvil eran. Atención, ¿eh? Uh, vaya, bienvenido. Alivan61, muchas gracias por el nivel 1 y por los tres mesazos. Muchas gracias, un musito. Muchas gracias, corazón. Ha decidido que las palabras serían, no eres capaz, no eres un... Vaya, bienvenido. No eres greco. Mi móvil ha decidido que la palabra que me hacía falta en no eres es greco. Y digo yo, a ver, a lo mejor con las jajas, hablando con Jordi por WhatsApp, le he dicho, no eres greco, pero no lo creo porque yo no me llevo referencias del rol a mi vida y no escribo referencias del rol en mi vida y mi entorno no lo entiende de rol. Digo, dudo que lo haya puesto nunca. Me pongo a buscar en el buscador de mi móvil, en el WhatsApp, en mi puñetera vida he escrito esa frase. En mi puñetera vida he puesto no eres greco, os lo juro. No, no, no lo he escrito nunca. 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 O sea, es que, y si no me creéis, si no me creéis, de verdad, es que os animo a que veáis la captura de mi móvil que es esta porque es que de verdad que es espectacular. Es jodidamente espectacular que haya decidido que esta es la palabra que me faltaba. Don Cris, muchísimas gracias por el Prime. Un besito muy grande. O sea, lo único que me entra en la cabeza es que haya visto en TikTok, que en TikTok sí que tenéis ese audio, que esto es lo, me acuerdo que lo estuve contando con Jordi, que tenéis ese audio pues para hacer playbacks y todo eso. Como no haya escuchado eso, ¿hola? Os lo juro, ¿eh? Es que es muy, es que no puede ser. Es que os lo juro, ¿eh? No sé, me he quedado, lo que viene siendo loquísima, así me he quedado, loquísima, completamente loca. Así que bueno, ahí está el predictivo, sí, sí. No sé, yo digo, no eres capaz, está bien, no eres un, no eres un idiota, no eres un imbécil, te escucha el móvil, con que ya lo escuchan a vez, ya te sale. Es que yo solamente lo he hablado con vosotros, eso, o sea, solo lo he dicho en directo, nunca más, nunca más. O sea, es que bueno, pues eso, pues mi móvil es Gredis, yo no puedo hacer nada al respecto, solo puedo reírme al respecto y ya está, y tener miedo a mi móvil ahora mismo, la verdad. O sea, es que lo he visto y digo, digo, esto os lo tengo que enseñar, digo, porque vamos a ver, digo, hola, cuando se viralizó el audio en TikTok, probablemente lo hayas visto en la aplicación y eso lo usas para mejor algoritmo, en fin, de espían, ya. Así que bueno, así que bueno, la vida, la vida. Ahora gracias a ti nos va a salir en los móviles de todo el chat, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No sé si saldrá, si no saldrá. Hostia. ¡Ay, Dios mío! El Antón, muchísimas gracias por las cinco subs. Se me ha caído el mando. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Un besito, muy, muy grande. Muchas gracias, corazón. Nos escuchan fijo, eso sí, eso sí que es cierto, seguramente sí. Pero vamos, de locos, de locos, la verdad, de locos. Me ha pasado que hablo un rato de una marca y se nos va a salir desgobarás. Gracias.